¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a mi pequeño rincón en Youtube. ¿Cómo estáis chicos? Espero que estéis genial. Y hoy os traigo otro vídeo de Pixel Random. Y estamos con esta arma que de verdad la estaba probando antes y me he olvidado de cambiarla. Pero vamos, que es una caca de arma, pero ahora mismo como lo tenía encima pues no lo podía cambiar. Así que vamos a... cogemos esta. Vamos a... ¡Ay! Mejorar, no. ¡Qué tonda! Vamos a equiparnos esta. Me gusta esta para este mapa, este no. Vamos a... para este mapa, repeledor. Luego siempre el prototipo, obviamente. Y aquí... no, no me gusta este arma. La linterna fantasma no me gusta nada porque está muy chetada y no es plan de esto. Bueno, el aliento de dragón también, pero bueno. No está tan chetado como lo estaba antes, así que... Vamos a matar. Vale, perfecto. Muerto. Tú chico. Adiós. ¡Eh! ¿Por qué no se muere? No se muere. Ya, por fin. Pero le ha costado, ¿eh? Tres tiros le ha costado y me ha matado a mí también, así que tampoco ha sido muy... muy provechoso esa muerte. Vamos a matarlo. Vale, perfecto. Venga, ahora vamos a utilizar esta a ver si conseguimos matar a alguien. Venga. Uy, se ha suicidado. Se ha suicidado. Bueno. ¿Qué tal las vacaciones, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis llevando las navidades? Bueno, yo ya estoy con muchísimas ganas. Y realmente no sé si este vídeo lo colgaré ya en navidades ya o antes. Así que bueno, os felicito las navidades y eso. Aunque creo que no, creo que... Eh... Eh, ¿por qué estoy...? ¡Hala! Pero si le estaba disparando y no me he estado matando. Ah, y encima no me mata si no me suicido yo. Vale, vale. Venga. ¡Ah! ¡Jolín! Es que no lo puedo matar, ¿eh? Bueno, vamos ganando 7 a 5. Está bien. Pues sí, creo que este vídeo irá subido mucho antes de las navidades. Así que nada, ignora de esto. Pero chicos, tengo muchísimas ganas que vengan porque... No sé, es una temporada. Oye, oye, si me oís, algo mal es que tengo la voz... Bueno, estoy afónica. Aparte de que, ya sabéis, la grabadora no es la misma. Tengo una voz que estoy súper afónica. Y es horrible, de verdad, es horrible. Es lo que tiene el frío, ¿no, chicos? Es lo que tiene la Navidad, que tiene sus partes buenas. Como los regalitos y todo eso. Y luego las partes malas, que serían... Oye, ¿por qué estoy dando saltos sin matar a nadie? ¿Hay alguien aquí? Ah, pues no hay nadie. Normal. Normal que yo esté dando saltitos sin matar a nadie. Porque es que no hay nadie. ¿Tú? ¿Eres de mi equipo? Sí. Sí, es de mi equipo. Venga, 19 segundos para que volvamos a jugar. Me encanta este mapa, de verdad. Es un mapa súper chulo. Bueno, al menos yo... Es que a mí me encanta este mapa. Me gusta más cuando estoy en el equipo de arriba que en el de abajo. No, mentira, mentira. Mentira, porque me gustan tanto el de arriba como el de abajo. No, de hecho... No, mentira. Otra mentira más. Me gustan mucho más. Vale, nos han dejado solos. Vamos a salir. Porque si salimos, pues es la única opción que tenemos. Porque no vamos a estar ahí sin hacer nada. Vale, a veces tengo que cortar estos pequeños trozos. Porque me salen anuncios y no es en plan de que os traguéis anuncios, ¿sabéis, chicos? Así que a ver, vamos otra vez a día D. Bueno, lo que estaba diciendo. Me gusta muchísimo más la parte... O sea, cuando te ponen en el equipo de abajo. Porque no sé este equipo más que el otro. Porque aquí como que... ¿Los ves venir desde aquí? Y con el franco, pues puedes matar un montón. Eso sí, si no se te acercan antes. Vamos a... ¡No! ¡Uh! ¡Cómo odio esa arma! ¡Cómo odio esa arma! De hecho, tengo pensado hacer... Bueno, no os lo diré. No os lo diré porque no quiero adelantar sorpresas. A ver, que voy a matar, chicos. O sea... ¡Ay, mira! A ver, esto ya es broma. Vale, por fin, por fin. 2 a 5, vamos perdiendo, ¿eh? Vamos allá. Te he dado, no digas que no. Vale, genial. Double kill. Vamos a matar a ese que se cree el rey del mundo. Pues mira, toma. Espera. Bueno, si bajas... ¡Ajá! Vale, estoy volando. ¡Woo! Bueno, pues nada. ¿Vuelo? Nada. Nada. Te voy a matar. A ver, a ver. Tengo que matarte. O sea... Vale. Tenías... ¡Ah! Y encima asistencia, ¿sabes? No lo mato. Encima que he estado todo el rato... Después voy a matar a ese de ahí que está... Vale, sí. Antes no me matan a mí. Claro, este, este, este. Me molesta muchísimo ahora. Así que le matamos. No, no, no dispares. No, no, no. Esa arma no, ¿eh? Ese arma no. No me gusta nada. Nada, nada, nada. Ese arma. O sea... O sea... No, me voy a... O sea... Es medio mentira lo que digo. Porque... Sé que me gusta... Porque... O sea, es muy buena y tal. Y me gusta utilizarla, ¿vale? Para que os voy a mentir. Pero... Mi... A ver, chico. ¿Por qué no te morías? No sé. Pero ahora sí te vas a morir. Porque... Vale. El caso es que... Esa arma... La... Linterna fantasma. Se llama así, ¿a qué sí? Sí, creo que sí. La Ghost Lantern. Que se llama en... En inglés. Me gusta utilizarla un montón, pero... No la utilizo porque creo que... Es una arma demasiado achetada. Un arma, perdón. Y... Y creo que es como una falta de respeto utilizarla. No una falta de respeto, sino que es como... Los jugadores noobs la utilizan. Como la otra. ¿Cómo se llama la otra? Ehm... Esa... Uy, 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 chico. Uy, uy. Bueno, pues... Nada. Adiós. Adiós. No, 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 no. Me la hace. No, 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 no. Fuera, fuera, fuera. Lo han matado. Tengo uno de vida. Ehm... ¿Cómo se llama? El... No sé cómo se llama. Esa arma de... De las balas inteligentes que te sigue. Que es en categoría premium. Pues esa no... No gusta nada. Ehm... Que estamos a punto... Vale, que estamos ganando. No vayamos a perder ahora. Por mi culpa. Y porque me maten. Vale. Genial, no perdemos, chicos. Aunque me mate ahora este. Que no, no lo va a conseguir. Vale, genial. Hemos ganado. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado muchísimo el gameplay de hoy. Y nada. Dejadme en los comentarios cualquier cosita. Y ya sabéis. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chica mi like.